¡Suscríbete al canal! Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida No merezco lo que tengo, voy perdiendo por ser terco Veo tu angustia llorando, partiéndose en mil pedazos En mil pedazos Cuántas noches de gira Días llenos de melancolías Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas noches de victoria? Que al otro día eran derrotas Me fui cayendo en el barro, no tengo ni pa'l fracaso Voy juntando pedazos, no me queda ni tu pasado Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida ¿Quién abrió esta herida? Cuántas noches de gira Días llenos de melancolías Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero Perdón, el mío fue tan traicionero Perdón, el mío fue tan traicionero